Así es amigos, a esta hora de la tarde nos conectamos desde acá, desde el comando de policía de Esmeraldas en donde pues, importantes resultados ha obtenido Policía Nacional a esta hora de la tarde Vamos a escuchar lo que nos tienen que decir Vamos a dar inicio a una etapa de difusión del trabajo que se está realizando a favor de la seguridad ciudadana esta vez con el jefe del operativo, el mayor Ruiz, quien es un comando táctico que al momento va a dar a conocer a la comunidad sobre las operaciones realizadas el día de hoy en sectores conflictivos de Esmeraldas como son Ribera del Río y también como lo fue 20 de noviembre, Huacharaca y sector del Coral Adelante mi mayor, buenas tardes Buenas tardes a todos, buenas tardes de comunicación, de ciudadanía que nos están visualizando efectivamente la Policía Nacional a través de sus grupos G3 que ya estamos aquí en la ciudad de Esmeraldas que conformamos tanto los grupos tácticos IR, ROE y GEMA un fuerte efectivo contingente de personal nos encontramos aquí para intervenir la ciudad en los lugares conflictivos el día de hoy es nuestra primera misión que tuvimos en Ribera del Río y lo que es el sector de Huacharaca la cual pudimos incautar a tres motocicletas, dos de esas se encontraban con una denuncia de robo y la Suzuki Blanca se encontraba con el sistema economérico que se encuentra adulterado ¿Estos operativos dónde nomás se van a realizar? Bueno, vamos a realizar los operativos en los sectores más conflictivos de aquí de la ciudad de Esmeraldas estamos un grupo táctico que es el nuevo G3 que conforma las tres unidades élites de la Policía Nacional entonces con armamento largo y con todos los equipos para poder nosotros intervenir y ayudar lo único que solicitamos a la ciudadanía es la colaboración en el momento que vean estos tipos de procedimientos no intervengan, a veces intervienen de alguna manera como para ayudar a estas personas que se encuentran fuera de la ley Mayor, ¿en qué ciudad habrían sido reportadas estas motos lineales? Estas motosicletas se encuentran aquí reportadas como robadas las dos y la otra se desconoce porque se encuentra adulterada del sistema economérico de su chasis ¿Quizás se conoce si habrían sido utilizadas para cometer algún acto? Dentro de la denuncia se encuentra que fueron robadas que en los que han cometido el delito con armas de fuego les han reforjado de sus motocicletas ¿Las personas que poseían estas motos, poseían estas motos? ¿Qué pasó con ellas? Las personas se encontraban en el momento que vieron la presencia policial abandonaron las motocicletas y corrieron hacia un rumbo desconocido en la cual como son domicilios de ellos y ya tienen su territorio arriba ellos ya saben por dónde ingresar pero la Policía Nacional está trabajando en eso vamos a trabajar, a tratar con todos los responsables y vamos a tratar de que tenemos que calmar las cosas y sabiendo la presión que la policía se encuentra aquí que es nuestra misión, nuestro único fin es que se sientan tranquilos a la comunidad y que ya está aquí un grupo fuerte de compañeros policiales Mayor, ¿están trabajando de la mano con los grupos de investigación? Sí, los grupos de investigación ya se encuentran también aquí ellos nos están dando la información necesaria para nosotros poder operar Muchas gracias Gracias al Mayor de Policía en esta hora de la tarde pues se nos indican que ellos han venido un grupo táctico desde otras provincias, justamente a Esmeralda pues para dar a este tipo de resultados positivos tres motocicletas recuperadas nosotros vamos a hacer un pequeño acercamiento para que las personas que justamente reconozcan estas motocicletas pues puedan acercarse hasta la Policía Nacional pues a poder reclamarlas a poder hacer pues el trámite de ley al trámite correspondiente para poder justamente retirarlas aquí observan esta moto está casi nueva es una Suzuki AX4 ahí observan color blanca ella está aquí ya recuperada por parte de la Policía Nacional acá observan una color negro color negro esta motocicleta pues se encuentra también sin placas está sin placas pues presuntamente pues habría sido involucrada en algún tema ilícito acá en la ciudad de Esmeralda las tres motocicletas están sin placas y como es de esperarse siempre busca la manera de cambiarles la apariencia para que pues los propietarios no puedan identificarla ahí observan esta motocicleta color negra también le han pintado ahí ciertas partes de color blanco para que no puedan ser pues detectadas por sus propietarios esta es la información que nosotros podemos brindarles a esta hora de la tarde pues más detalle en nuestros horarios estelares daremos a conocer pues los operativos de control que está realizando Policía Nacional tengan ustedes una excelentísima tarde amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!